Estamos en la parte trasera otra vez del barco, y aquí como podéis observar, vamos junto a los motores y es precioso ver este paisaje del Duero, el sentido inverso. Aquí ya el barco va a una velocidad considerable, como podéis ver. Bueno, acaba de destacar que el personal del barco ha sido súper amable. La persona que nos ha presentado, que nos ha estado contando un poco el crucero, una joven portuguesa bióloga, que conoce muy bien las especies de esta zona. Y bueno, en principio son muy semejantes a las que ya os he narrado en otros cruceros. El águila real y la cigüeña negra como elementos destacados de la fauna, la encina, el albornoque, aquí no hay olivos, la encina parece que es el mar resistente. Es todo lo que estamos viendo aquí en la margen derecha, según subimos, en la parte de la provincia de Zamora. La espina, y es una zona mucho más soleada, según os estoy explicando, de ahí que muchas de las especies, como el águila real, aniden en esa zona y casten aquí, hacia el lado izquierdo, hacia el lado portugués.